Anda, oferta de España Con todo el respeto a la Federación Española No voy a aceptar a la Selección Española Porque ya he llevado a la Selección Española en Madrid Y aquí me gustaría ver otra selección El Brighton con Christensen Fichado de nuestro equipo Simulación rápida con Timmy Abraham en punta Con un Mamecano en el centro de la defensa Y con una victoria por 0 goles a 2 Ahí está, con un gol de Paul Pogba Y gol de Paul Pogba Un doblete de Paul Pogba, increíble 4 tiros, 3 oportunidades para el Brighton 7 y 7 para nosotros Superiores, victoria 3 puntos más en Premier Y una jornada más siendo líderes Pinta muy bien Voy con el 11 titular Porque el 11 titular es este, no con Thiago Silva Stamford Bridge, Chelsea, Manchester City Nos enfrentamos ahora mismo Uno de los mejores equipos En las últimas temporadas de la Premier League Y el actual líder, que somos nosotros Vamos a por ello Chelsea, Manchester City Con John Stamford en el centro del campo Es un poco raro eso La quiere cambiar Llega a Spiricueta Toca con Kanté Este es Werner De nuevo Kanté Acaba la primera parte Con un 63% de posesión para nosotros Ni tan mal Le hemos tirado una vez El City no ha tirado De hecho el City Es que no ha pasado ni una vez Por esa defensa De Diego Carlos Mamecano Y vamos a ver la segunda parte Cómo se da A ver cómo se da la segunda parte Este es el que lleva el peligro La deja para Stones 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 que consigue dar el pase Después del rebote Y Sterling que marca Recupera a Zillets con Kanté Kanté la deja para Havertz Werner, Werner con Zillets ¡Qué combinación, por favor! ¿Cómo juega nuestro equipo? Así sí, no te rebote Stones Así sí, tío Gol de Hakim Zillets Minuto 67 de partido Igualamos El gol de Raheem Sterling Y aquí ya Aquí ya tienen que entrar cambios Y está a punto de acabar ese partido Balón arriba para Abraham Abraham que la ganaba de cabeza La intentaba tocar con Mount No lo consigue Estamos en el tiempo de descuento Toca de Bruin Este es Stones Vamos a ver Stones Corta a espilicueta Y se acabó el partido Se acabó el partido 1-1 empatamos contra el Manchester City Creo que Creo que tendríamos que haber ganado El partido Creo que tendríamos que haber ganado Creo que el City No, no, no No ha estado demasiado bien El gol que ha metido Ha venido de un rebote A Chilwell ya lo único que le quedaría Sería subirle a las filigranas ¿Podemos subirle a las filigranas? Sí, cambiando la posición al carrilero ¿Tardas mucho? Dos semanas Pues sube Cámbete de posición al carrilero Tomori A Tomori le voy a mirar El cambio de posición 47 semanas tardaría En adaptarse al lateral derecho Lo voy a entrenar a Tomori Como lateral derecho Porque me parece un recurso Me parece una opción Que Tomori sea lateral derecho No tiene mal pase Zimmerman De hecho creo que tiene Medio centro defensivo Como posición secundaria Voy a entrenarlo en esta posición Y a ver qué tal Tardaría 7 semanas En adaptarse a esa posición Mateo Kovacic Lo voy a poner a entrenar ahí No creo que le cambie la posición Pero sí le voy a hacer El entrenamiento como MCO Para que como MCO Tenga Conserve su máxima valoración O incluso extremo Y cambiando la posición a extremo Sí podría hacerle subir El rendimiento defensivo Vamos a hacer el entrenamiento Porque más una vez Lo hemos utilizado ahí Y nos sale La exclamación Así que mejor Tenerlo entrenado en esa posición Por si alguna vez Queremos utilizarlo ahí Que no haya ningún problema Contra los Wolves Los Wolves De Adama De Raúl Jiménez De Joao Mutiño Rubén Neves De Nuno Espíritu Santo De Rubén Semedo De Nelson Semedo Perdón No de Rubén Os Wolviños Vamos nosotros con Ficayo Tomori Con James y Emerson Son los tres cambios Que hemos hecho Respecto a nuestro Once titular Y yo creo que con esos Tres cambios Son tres cambios en defensa Yo creo que podremos ganar A los Wolves Ojito porque Nos vamos a enfrentar a Adama Adama es un peligro James No Hakeem Fijic Pogba Fijic Fijic en la frontal Fijic buscando el espacio La deja para Havertz Havertz con Timo Werner Y Timo Werner Que hace el primer gol del partido Ya está 0-1 Empezamos ganando los Wolves Vamos a ver Kanté con Pogba Dentro de la letra de Pogba La deja para Pulisic Pulisic con Pogba Tiene a la pared Y marca Paul Pogba Que es espectacular Es que este Paul Pogba Es espectacular Este Paul Pogba Es el que fue campeón Del mundo con Francia Emerson Que le toca más Atrás todavía con Diego Carlos Kanté La deja para Pogba De nuevo Kanté Este es Zijic Zijic con Werner Y 0-3 Que estamos ahora mismo Metiéndole A los Wolviños 0-3 Ganamos a los Wolves Unos Wolves Que han tirado un tiro Y que ni siquiera El juego lo ha considerado Oportunidad de gol 4 tirados y 3 oportunidades 2 de Werner 1 de Paul Pogba Pogba Primero en Madrid Con 40 puntos El Atlético lleva 36 33 es el Sevilla 32 el Barça Villarreal y Betis En puestos de Europa League Getafe 7 Real 8 Y listo Stamford Bridge Chelsea-Sevilla Última jornada Fase de grupos de la Champions Nos jugamos ser Nos jugamos ser primeros En un Sevilla Que va a jugar con Stindle En el medio Con Suso Delantero centro Está jugando Munir En banda izquierda Y Suso Delantero centro Yo los cambiaría Pero bueno Yo no soy entrenador de Sevilla Luis Lopetegui El Aida Empatamos a 0 Un resultado A mi parecer Bastante injusto A ver si ahora Conseguimos ganar La deja para Guamecano Guamecano con Havertz Tira la pared Con Pogba Havertz Y Kai Havertz Que marca el primer gol De partido Minuto 79 Estamos Apenas 12 minutos De ser primeros de grupo Kai Havertz Que va a perder el balón Pero el partido Se va a acabar Con este 1-0 Sin merecerlo Hay que ser sinceros No hemos hecho Un buen partido El Sevilla ha dominado La mayor parte del mismo Merecimos ganar En la ida Y no ganamos Creo que no hemos merecido Ganar en la vuelta Y vamos a ganar Quizá aquí Lo más justo Habría sido un empate Pero hemos conseguido Una victoria que nos permite Ser primeros En nuestro grupo De Champions Chelsea Everton En Stanford Bridge Con algunas rotaciones Contra el Everton De Ancelotti De James Y de las victorias Y de nuestras victorias Porque ha marcado Calvert-Lewin Pero para nosotros Ha marcado Pulisic Y ha marcado Mason Mount 2-1 Victoria importante Y Wobby ha sido expulsado 7 tiros 5 oportunidades 4 tiros 3 oportunidades Para el Everton Y victoria importante Porque es la que hemos hecho En simulación rápida Ahora haremos Otro partido contra el Everton Esta vez en simulación visual Un partido en el que habrá Bastante en juego Pues allá que vamos Contra el Everton De Carletto Encelotti De James Rodríguez El Everton Al que hemos ganado antes Y al que nos vamos a volver a enfrentar ahora Esta vez en la copa A partido único A vida o muerte Hemos ganado la premier Pero si nos gana ahora Nos dejarán fuera de esta competición Ayer estuve jugando A TLC de Pokémon Espada Me grabé Tres horas y pico Ojo Pues gol Pues gol nada más empezar Con ese balón en el espacio Para Havertz Que le he dejado para Werner Y solo he tenido que empujarla Y hacer el primero Azpilicueta La deja para Diego Carlos Este es Declan Rice Abriendo para Emerson Atrás de nuevo con Declan Rice Diego Carlos Declan Rice Pues va Pues va con Havertz Havertz que se vale el defensor Y Havertz que marca el segundo Bueno Havertz está haciendo Lo que le da la gana en este partido Havertz está haciendo lo que quiere Ha dado ya una asistencia Y ha marcado el segundo gol Increíble Sabéis que la pone para Havertz Havertz con Werner Y Werner entre dos defensas Que se mete Tira Y marca El tercero 0-3-2 de Werner Uno de Kai Havertz Que buena pinta tiene esto Encuentra A Nkunku El balón le ha acabado llegando a Richarlison Porque estaba mirando los dorsales Y ha marcado gol Richarlison 1-3 Últimos minutos Mateo Kubacic Atrás con Diego Carlos Diego Carlos La deja para Timo Werner Pierde a Timo Werner Y se acabó el partido Ganamos 1-3 al Everton En Goodison Park El Everton ha tirado una vez en toda la partida Minuto 89 Y ha marcado gol Nosotros hemos tirado 4 4 oportunidades Y 3 goles 2 de Werner Uno de Kai Havertz Doble victoria contra el Everton Uno en Premier Y esta de ahora de Carago Cup Que nos mete ya en las semifinales Semifinales Hay de ahí vuelta Ojito En principio Sigue todo normal Bueno, espérate ¿Cuántos puntos sumaba el Barça? Esto ha cambiado completamente Que Sevilla 28 Si el Sevilla tenía 30 puntos Sí, sí, sí Esto ha cambiado Bueno, bueno, bueno Los bugs Bueno, 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 bueno Los bugs Se puede rebobinar Si eres suscriptor, sí No hace falta rebobinar Te lo digo yo El Sevilla estaba Tercero Segundo o tercero Estaba el Sevilla Y tenía más de 30 puntos Y ahora tiene 28 Y el Barça estaba cuarto Y sumaba 36 puntos Iban 15 jornadas, eh Iban 15 jornadas Y el Barça tenía 32 puntos Tenía Y tiene ahora 47 No puede ser Es imposible Es imposible Voy a renovarlo Y voy a intentar ponerle Una cláusula Cercana A su valor Para así venderlo 9,5 Madre mía 9,5 Le voy a poner una cláusula De 10 millones Y a ver qué Y a ver qué pasa Y va a colar Incluso Voy a que hubiese colado menos Pero vale Renovado Tiago Silva Por dos años más He firmado He firmado a Tiago Silva Hasta 2023 Con intención de venderlo Con intención de venderlo ¿Vale? Tottenham Chelsea En el Tottenham Hotspur Stadium Tercero contra primero Y a punto de acabar La primera vuelta No sé si incluso es el Último, penúltimo partido De la primera vuelta De esta Premier League La otra es con las pericuetas La deja para Berner Dentro del área Berner que se da la vuelta Y marca el primer gol 0-1 Empezamos el Andalto Tejan En un partido Que es muy importante En esta lucha Que estamos teniendo No sé si por la Premier